A partir de enero, el reglamento de tránsito es el mismo para todos los municipios. En base a estándares internacionales, nos pusimos de acuerdo para modernizar y prevenir accidentes con acciones como poner al peatón como lo más importante, tener vías y horarios restringidos para transporte de carga y sanciones al uso del celular, entre otras. Consulta los cambios e infórmate en muévete seguro.gov.mx. Juntos, haremos una metrópoli más ordenada y segura. Nuevo reglamento homologado de tránsito. ¡Gracias!